Y a los que lleguen después. Agradecemos por supuesto al comité organizador de este espacio, de este evento, por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Queda la presentación a cargo de la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana por parte del doctor Marlon de Ita, quien se encuentra desarrollando con nosotros una estancia postdoctoral. El doctor de Ita tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. No me voy a extender con su currículum porque no hay tiempo. Solo quiero mencionarles que actualmente están llevando a cabo un proyecto de investigación del que espero que tenga oportunidad de platicarnos más adelante, que gira en torno a la genética de la transposición de grandes arterias. Sin más, le doy la palabra al doctor de Ita. Muchas gracias, Marlon. Adelante. Gracias, doctora Irene. Buenas tardes a todos. Les agradezco que estén el día de hoy en el seminario. Y pues primero para comenzar, me gustaría agradecer a la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS por la invitación a participar en el Seminario Bibliográfico de los Viernes. El artículo que voy a presentar la tarde del día de hoy es relevante desde diferentes puntos de vista. En primer punto, se realza la relevancia de la importancia de la medicina traslacional, sobre todo desde el punto de vista de la infectómica molecular y de la farmacología terapéutica. Pero al mismo tiempo, nos hace ver la relevancia y la importancia de la investigación en ciencia básica, ya que es una fuente de herramientas que nos ayudan a resolver problemáticas emergentes como la que estamos viviendo el día de hoy. En el caso del artículo, emplean una serie de herramientas y análisis masivos que ponen un nuevo estándar sobre cuál debería ser el estándar sobre la visión del área de la medicina molecular, que debemos estar empleando a futuro en la medicina del siglo XXI para poder atender las alteraciones y las enfermedades que son comunes, no tan comunes e incluso las raras que afectan a la derechohabiencia del IMSS. Ahora, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el desarrollo del artículo. En primer caso, me gustaría que contextualizáramos la situación. Es la infección por el virus SARS-CoV-2 y el concepto de COVID-19 han trastocado la vida de todos de diferentes formas. Sin embargo, desde el punto de vista de salud pública y epidemiológico, los datos nos ayudan a entender el impacto que ha tenido sobre las vidas humanas. Considerando los datos que presenta la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos hasta el día de ayer, a nivel global se presentan más de 110 millones de casos y casi 2.5 millones de fallecidos. En el caso local, en el caso de México, las autoridades sanitarias nos han dicho hasta el día de ayer que existen un poco más de 2 millones de casos y cerca de 180.000 fallecimientos. Entonces, el artículo está situado en, bueno, el artículo es un trabajo amplio que se realizó a lo largo de un tiempo bastante largo, como habrán notado en la parte experimental, pero que forma parte relevante de los abordajes que nosotros debemos hacer para poder enfrentar la pandemia de COVID-19. Ahora, desde este momento, y seguramente todos tenemos la certeza, que cuando estamos hablando de la pandemia de COVID-19, pues no podemos enfrentarnos desde un solo punto de vista o desde un solo tipo de abordaje. Se requieren diferentes tipos de estrategias que nos ayuden a paliar, que nos ayuden a paliar los problemas que nos ha asociado, tanto en el tipo sanitario o en el tipo económico o social. De los puntos relevantes que nosotros podemos identificar que son necesarios para poder atender las problemáticas de la pandemia de COVID-19, en el ojo público se ha centrado la atención sobre las vacunas. Si bien este tipo de abordaje nos va a ayudar a disminuir en algún momento la transmisión comunitaria y los casos graves, debemos de tener la certeza que no va a ser el único o no es la única herramienta que debemos de ocupar a largo plazo. De aquí a que se logren las vacunaciones necesarias para lograr la inmunidad colectiva, pueden llegar a pasar meses o años. Entonces, pues debemos de seguir echando mano de las otras herramientas que tenemos presentes para poder enfrentar este tipo de retos, dentro de las cuales están las medidas de salud pública en forma preventiva, que las ubicamos bastante bien, que incluirían el confinamiento o el uso de mascarillas, pero también los protocolos de atención en las unidades de cuidados intensivos, además de la investigación que se realiza en ellos. Al principio de la pandemia y mientras se fue transcurriendo el año pasado, quizás de los primeros abordajes que se hicieron frente fue la necesidad de contar con un medicamento que nos ayudara a disminuir la transmisión o disminuir los efectos secundarios causados por la infección por SARS-CoV-2. De esto tenemos, por ejemplo, las respuestas que se dieron en el caso de ivermectina, el remdesivir o incluso la hidroxicloroquina. Sin embargo, a pesar de que se propusieron como fármacos que pudieran ayudar a disminuir la infección por el virus de SARS-CoV-2, pues no han resultado de forma idónea para la atención al paciente. Entonces, uno de los puntos interesantes al respecto es que una buena parte de la investigación que se realiza en torno al SARS-CoV-2 se centra dentro del virus. Es decir, identificamos bastante bien cuáles son las proteínas que pueden estar trabajando, que contiene el virus y que ayudan a los procesos infectivos. Hemos escuchado recientemente sobre las mutaciones en la proteína espiga, que es la que se unirá al receptor AC2. Pero nos olvidamos que cuando estamos hablando de las infecciones virales, hay un binomio en el que está trabajando. Debe de haber un virus que sea capaz de infectar, pero también debe de haber una célula que sea capaz de ser infectada. Entonces, el artículo plantea, o planteó desde el principio, una idea de, si conocemos los mecanismos del hospedero, cuáles son los mecanismos que están involucrados en la infección por SARS-CoV-2, pues podremos entender de mejor manera, primero, la fisiopatología de la enfermedad, y en segundo, podremos identificar nuevos blancos terapéuticos. Ahora, para poder entender el artículo, debemos de recordar un poco el ciclo replicativo del virus SARS-CoV-2. Entonces, el virus del SARS-CoV-2 contiene diferentes proteínas, dentro de las cuales una de las más relevantes es la proteína de espiga, ya que une a la proteína AC2 que se encuentra en la membrana de células susceptibles de ser infectadas por el virus. Cuando ocurre la interacción entre la proteína espiga y el AC2, va a ocurrir un proceso de endocitosis, y conforme vamos pasando por el ciclo de endocitosis, el tráfico entre el endosoma y el isosoma, se van a empezar a generar una serie de, vamos a hacer transformaciones entre simógenos a la formación de enzimas, y la acidificación del pH de la estructura vesicular de la cual nosotros estemos hablando, que nos van a llegar a la escisión de la proteína espiga. Una vez que nosotros escindimos la proteína espiga, esta va a generar pequeñas estructuras proteicas que nos van a ayudar al proceso de fusión de las membranas del virus, como la membrana del endosoma. Cuando se libera el contenido del virus hacia el citoplasma, van a ocurrir los procesos de replicación y transcripción que son necesarios para la generación de nuevas partículas viral. En este caso, en el caso específico del virus SARS-CoV-2, identificamos que los nuevas partículas virales van a salir de la célula a partir de procesos de exocitosis. Entonces, si nos fijamos desde este punto de vista, la imagen que estoy poniendo en esta diapositiva es una revisión que surge en 2020 y apenas nos empieza a vislumbrar cuáles pudieran ser algunas de las proteínas que son relevantes. O sea, el artículo, cuando los autores, los autores plantean que cuando empezaron su parte experimental casi no había información al respecto y pues quieren ahondar en ello, en cuáles son las proteínas del huésped que pueden estar participando en la infección por el virus SARS-CoV-2. Entonces, pues con esto nos queda claro que evidentemente como el virus es un parásito obligado requiere por tanto las proteínas del huésped y la función del huésped para poder realizar su proceso replicativo. Entonces, pues vamos a tener que preguntarnos pues cuáles son las proteínas que participan en el proceso de la patogénesis, en el proceso de infectividad, cuáles son los procesos y las vías que están involucradas para que pueda ocurrir la patogénesis o incluso que nosotros podamos detenerla, bajo qué mecanismos actúan las proteínas y por último, si pudiéramos identificar los blancos terapéuticos. Entonces, el artículo intenta resolver este tipo de preguntas. El artículo se llama Identificación de los factores requeridos del huésped para infección de SARS-CoV-2 en células humanas. Ahora, ¿cómo van a poder resolver estas diferentes preguntas planteadas sobre la infección del SARS-CoV-2 y la interacción con las proteínas del huésped? Para esto van a ocupar un tipo de abordaje de forma masiva para determinar las proteínas que pueden estar involucradas en la función celular dentro de la infección. Esta es la imagen que viene dentro del artículo, pero para que quede un poco más claro, vamos a observar la siguiente diapositiva. Entonces, el equipo de trabajo lo que hace es generar una línea de células A549 que es una línea epitelial de células alveolares que empiezan a expresar de forma constitutiva el receptor AC2. Entonces, lo primero que nosotros tenemos en este caso sería la generación de esta línea celular que es susceptible de la infección por el virus. Ahora, una vez que realizan esto, identifican dos tipos de infecciones virales que se van a realizar. Una primera que nos va a ayudar a la generación del modelo que vamos a estudiar y una segunda que nos va a ayudar a entender de forma funcional cuál es el papel que tienen las alteraciones que nosotros generamos. Entonces, en el primer caso, el grupo de trabajo lo que hace es usar una librería, es la librería Gecko para el sistema CRISPR-Cas. Entonces, con la librería Gecko lo que se genera son RNAs guías que se ocupan con el sistema CRISPR-Cas, en específico, en este caso, con el sistema CRISPR-Cas9, para generar células knockout para una proteína en específico. Entonces, el objetivo inicial del trabajo es que podamos generar células knockout y cada una de las células knockout sea diferente de la célula vecina. Entonces, ocupan un lentivirus que tiene el Cas9, un RNA solo guía para poder infectar a las células que están expresando de forma consecutiva AC2. De forma importante, de la parte metodológica, pues observamos que al menos por la biblioteca existen seis RNAs guías y por los tipos de diluciones que se realizan es una partícula viral por célula. Es decir, que de forma final, después de la infección por este lentivirus ocupado como vector, cada una de las células tendría una partícula infectiva y por tanto, cada una de las células dentro de un cultivo celular tendría un knockout diferente para cada uno de los genes. Entonces, cuando realizamos este abordaje, cada una de las células se genera un knockout de forma independiente. Entonces, el siguiente paso sería justamente exponerlos al virus. Entonces, ocupan una muestra de un virus que se identifica y que se conoce desde las cepas originales de SARS-CoV-2 que vienen de Wuhan y van a infectar a las células. En el momento en que realizan la infección vamos a tener dos tipos de procesos. El primero es que la célula muera o que la célula viva en respuesta a la infección. Entonces, este tipo de abordaje nos ayuda a identificar cuáles pueden ser los genes relevantes para el proceso de infección del virus SARS-CoV-2. Si nosotros realizamos el knockout de un gen que no es relevante, la célula va a morir. Pero si realizamos el knockout de un gen que sea relevante para la infección del virus SARS-CoV-2, va a vivir. ¿Ok? Ahora, considerando esto, el artículo de forma inicial va a decir que, por ejemplo, en estos dos colores tendría la frecuencia o la presencia de los diferentes RNAs guías, el RNA guía azul y el RNA guía amarillo. Entonces, después de que muere, estos RNAs guías van a tener un diferente tipo de representación. Si las células mueren, cuando nosotros extraemos el contenido de la célula, si la célula vive, vamos a observar muchos más RNAs guías dentro de las células que en el caso del que muere. ¿Ok? Entonces, de esta forma, nosotros podemos identificar, de acuerdo a la presencia o la ausencia de los RNAs guías, ¿cuáles genes pueden resultar relevantes para la patogénesis por la infección de SARS-CoV-2? Entonces, como el trabajo nos va a indicar que vamos a reconocer la infección del virus SARS-CoV-2 de acuerdo a inmunofluorescencia con la proteína N del virus SARS-CoV-2 y de forma inicial nos dicen que tenemos que verificar cuál sería la representatividad de los genes que se van a realizar con el sistema Gecko. No les comenté, pero con el sistema Gecko de la biblioteca Gecko podemos hacer lesiones de un poco más de 19.000 genes a nivel celular. Es decir, podemos deletar casi todo la parte funcional de las proteínas en el sentido más amplio para poder identificar la función. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar? Entonces, el tipo de abordaje que nosotros estamos, que estoy presentando aquí, nos genera que al menos tendríamos 19.000 genes. Si tendríamos al menos 19.000 genes, tendríamos 19.000 de lesiones diferentes, pero debemos de recordar que hay seis RNAs por cada gen. Entonces, tendríamos al menos 121.000 diferentes tipos de RNAs guías que tendremos que identificar. Entonces, a partir de los datos que se van a obtener, se realiza secuenciación masiva de los RNAs, obtenemos muchísimos datos sobre los 19.000 genes que se están estudiando y que, por tanto, pues son un reto de tipo bioinformático y estadístico. Entonces, ¿cómo podríamos definir? Entonces, los artículos, los autores se plantean cómo podemos definir cuáles son genes relevantes y cuáles son no relevantes para la infectómica, para la parte de la infección por el virus SARS-CoV-2. Entonces, ocupan tres tipos de abordajes de tipo bioinformático y estadístico que va a ser el rango robusto de agregación, el rango del segundo mejor y el RNA Jane Set Enrichment o RIGER. El primero, el rango robusto de agregación, perdón, agregación de rango robusto o RRA es el que van a considerar como el más importante de todos. Es el que nos va a ayudar a delimitar en una buena parte del artículo cuáles son los genes que pueden estar que pueden ser importantes para la infección por el virus SARS-CoV-2. Pero como estamos hablando de datos de forma masiva, necesitamos otras herramientas que nos ayuden a analizar los datos y pues ocupan por tanto el sistema SBR y el sistema de RIGER. Cuando realizan el abordaje con estos tres, se dan cuenta que como los sistemas están ocupando algoritmos diferentes, no son exactamente la misma cantidad de genes que ni la misma cantidad, ni el mismo número de genes, ni los mismos genes en todos los análisis, pero a pesar de eso, independientemente si es un análisis de RRA, un análisis de RIGER o un análisis de SBR, encuentran que al menos 142 genes se comparten. Ahora, justamente el análisis del RRA, con el análisis del RRA, pues ya podemos decir que es un análisis con el cual podemos identificar cuáles son los genes relevantes para la infección por el virus SARS-CoV-2 y ya tenemos al menos una validación por otros métodos sobre este tipo de análisis. Considerando eso, se plantean con el análisis del RRA, se plantean que alrededor de 1,203 genes son estadísticamente significativos para poder seguir estudiando, para poder seguir estudiando. Ok, ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de abordaje, sobre todo debemos de acordarnos que estamos hablando de partículas virales y de células humanas, entonces, el tipo de respuesta que puede llegar a tener una célula va a depender mucho de la cantidad de virus que esté presente o que tenga la capacidad de infectarse. Entonces, ocupan dos tipos de multiplicidades de infección, que sería el equivalente de decir cuántos virus habría, cuántas partículas virales infectivas habría por célula y se dan cuenta en que independientemente de una condición donde hay una mayor cantidad de virus o una menor cantidad de virus, el 54% de los genes estudiados pues se comparten entre los, si hay muy pocas partículas virales o si hay muchas partículas virales, pues lo que nos estaría reforzando los resultados al respecto. Ahora, en esta última gráfica que también es el resultado del análisis del RRA se determina los cambios, la mediana del cambio de la frecuencia absoluta o relativa de la, perdón, de la frecuencia relativa de los diferentes GRNAs y a partir de este diagrama en Volcán pues identifican cuáles son los que tienen un mayor porcentaje de sobre representatividad dentro del análisis masivo, que son estos los que nos están marcando. Ok, ahora, si bien el artículo plantea este tipo de abordaje, una de las partes más importantes que debemos identificar es la reproducibilidad o la capacidad de que otros grupos mediante otras herramientas o herramientas similares puedan llegar a las mismas conclusiones. Entonces, si bien el artículo al principio pues era, se plantea desde su laboratorio como relevante, no es el único sitio donde se está realizando el mismo tipo de abordaje y entonces se dan cuenta que cuando ocurre la publicación de este artículo ya hay otros trabajos que hablan sobre un mecanismo similar para poder realizar el análisis de las proteínas de los huéspedes y se van a identificar cuántos de ellos comparten las proteínas que están describiendo y se dan cuenta que justamente varios trabajos comparten algunas de las proteínas relevantes que ellos encontraron. sin embargo, pues también nos pone en perspectiva sobre que si bien la herramienta que están empleando y el tipo de abordaje que se está utilizando parece bastante bueno pues tiene pues sus asegúnes en relación cuando se hace la comparación con otros sistemas. Ahora, ya que determinaron el grupo de genes lo que hicieron fue ir a determinar si había sobre qué genes participaban perdón, sobre qué vías y sobre qué procesos participaban esos genes. Entonces usaron bases de datos para poder comparar sobre cuáles procesos están, si había algunos procesos que pudieran verse enriquecidos los genes que estaban encontrando. Es decir, por ejemplo, si nosotros observamos los genes de la gráfica anterior, algunos de ellos tienen el mismo nombre ATP6B0C, perdón, ATPB, ahorita diremos un poco más al respecto, pero pues nos harían sospechar que están participando en la misma vía o en el mismo proceso. Entonces, a la hora de realizar los análisis se dan cuenta que muchos de los genes que observan tienen que ver con el tráfico vesicular. Es algo esperado considerando el proceso y ciclo de replicación viral donde encontramos, por ejemplo, ATPases vaculares o el sistema del retrómero endosoma. Si nos vamos desde el punto de vista del gene ontology o de la ontología genética, pues nos damos cuenta que ocurre algo similar, que hay agregación de los genes, pero en este caso no solamente en los procesos de endocitosis o en los procesos de acidificación del endosoma, sino en algunos otros que han sido asociados a las alteraciones clínicas por la infección de SARS-CoV-2 como la como sí, perdón, como otros que han sido involucrados en la infección por SARS-CoV-2. Ahora, en este punto, pues los resultados nos hablan de cierta consistencia genómica, es decir, que los genes que nosotros estamos identificando participan en procesos que son, digo, estamos afectando diferentes partes del mismo proceso y por tanto estaremos modificando los patrones de infección por el virus SARS-CoV-2. Entonces, el siguiente punto que se les hicieron en el artículo fue identificar si algunos de los genes que estaban descritos o que estaban encontrando tenían una interacción con las proteínas virales y se fueron a usar los datos del trabajo de Gordon del año pasado, donde por análisis por espectrometría de masa se dan cuenta que algunas de las proteínas virales, algunas de las proteínas virales hacen interacción con las proteínas que ellos encontraron o las proteínas que ellos están encontrando que parecen ser relevantes. Entonces, nos habla de que no solamente están asociadas, sino que hay un proceso de interacción física. Ahora, el virus nos plantea esta imagen muy bonita donde nos explica cuáles son los diferentes procesos sobre los cuales están incidiendo los genes que encuentran. Para volverlo un poco más amigable, vamos a poderlo dividir en cuatro procesos. El proceso de unión inicial y endocitosis, el proceso de reciclaje endosomal, el de tráfico vesicular entre el retículo endoplásmico y Golgi y los genes que encuentran que son moduladores transcripcionales. Ahora, aquí las proteínas presentan, recuerden que son 1200 genes y lo que van a presentarnos en este caso son algunos seleccionados y voy a marcar en negro, o estoy marcando en negro los que son relevantes para el proceso y las siguientes fases del artículo. Entonces, por ejemplo, encuentran que es importante ACE, claramente, pero también una proteína que es RAP7 que nos va a ayudar para los procesos de endocitosis. Además, aparece también la catepsina L que dijimos que era uno de los proteínas que transforma enzimógenos a enzimas que nos van a ayudar a la proteólisis de la proteína espiga que van a permitir el proceso de fusión entre membranas. Además de esto, pues también se encuentran muchas de las proteínas que nos ayudan a transformar, a acidificar el medio de las vesículas, pero, bueno, ese es el primer perto. En el segundo punto encuentran proteínas como BPS35 y SNX26 que nos ayudan a realizar el complejo de retrómero y clasificación de proteínas endosomales e incluso proteínas de la vía de PI3K. Entonces, la vía de PI3K, en específico estas subunidades nos ayudan a realizar el proceso del tráfico endosomal. Ahora, una vez que encontraron estas proteínas, lo que se fueron a ir a buscar si estas proteínas tienen, quizás son poco comunes o no son tan, quizás no los, más bien, para poderles darle un peso a nivel funcional, pues tenemos que ir a ver cómo se expresan en los diferentes tejidos y lo que se dan cuenta es que las proteínas que encuentran tienen una amplia expresión a nivel tisular a partir de una base de datos, pero en específico se centran en los que son, en los tejidos que son ácidos positivos, que son los que identificamos, corazón, riñón, testículo e intestino delgado y resulta que en estos tejidos pues los genes de forma normal se están expresando. Ahora, ya que tenían identificados esos genes, el siguiente paso era ir a determinar si estos procesos, los procesos que están siendo afectados se repiten en otro tipo de infecciones virales que tienen características similares al virus de SARS-CoV-2 y emplean justamente dos virus de RNA, tanto de cadena positiva como de cadena negativa y que emplean el tráfico vesicular como parte de su ciclo viral normal. Dentro de estos encontramos el caso de Zika y el caso de influenza. Entonces, se van a analizar justamente de forma similar cuáles son los genes que están involucrados a través de Gene Ontology, los procesos de ontología genética y se dan cuenta que en los tres casos, en el caso del virus del Zika, el virus del SARS-CoV-2 y el HN1, los procesos, los genes que están identificados y los procesos que están asociados para el proceso de infección de estos dos virus pues también se encuentran en el caso del virus SARS-CoV-2. Ok, ahora, con la primera parte pues ya podemos decir que hay una serie de un grupo de genes que están involucrados y que son importantes para los procesos de replicación viral pero debido al tipo de abordajes que es un abordaje masivo pues nos ayuda a ir seleccionando e ir filtrando la cantidad de genes que podemos analizar pero en este caso lo que vamos a hacer es lo que hacen en el artículo es empezar a validar de forma individual cada uno de ellos en relación a la realmente a la infectividad a la infectividad en tiempo real. Ok, entonces lo que van a hacer es la inhibición de genes seleccionados van a ser igual knockouts mediados por RNAs guías para genes en específico RAP7 que dijimos que era la proteína que está involucrada en los procesos en la formación de los endosomas BPS35 y CCDS22 que también bueno, todos los tres están involucrados dentro de los procesos del tráfico vesicular. Ahora, la gráfica que les estoy mostrando en este lado pues observamos en el eje de las Y el porcentaje de células infectadas con SARS-CoV-2 y en el eje de las X cuáles son los knockouts que se realizaron. Ok, bajo la premisa de que al realizar el knockout de acuerdo a lo que observamos en el resultado anterior si nosotros realizamos el knockout de forma selectiva ya de forma si lo realizamos de forma selectiva podemos observar con mucho más consistencia sobre los resultados y justamente lo que observan es que en el momento en que se hacen los knockouts para los diferentes para los diferentes genes en este caso marco con flechas amarillas los genes involucrados con la unión y la endocitosis del virus SARS-CoV-2 RAP7 sobre todo CTSL que era la catepsina L las ATP-ASAS y el caso del receptor AC-2 además de eso pues marco con flechas verdes los genes que están involucrados en el tráfico endosomal también observan una disminución que cuando realizamos el knockout pues se observa una disminución del porcentaje de células positivas a la infección por el virus de SARS-CoV-2 y por último CDC-22 que también interviene dentro del tráfico vesicular pero su papel es un poco todavía desconocido su función final todavía es desconocida entonces pues casi todos los genes que ellos analizan que intervienen con el tráfico vesicular identifican que hay una disminución en el porcentaje de células infectadas por el virus SARS-CoV-2 lo que nos indica que el proceso es sumamente relevante para la infección por este virus ahora el siguiente punto fue hacerlo de forma en el primer punto en este caso estamos viendo las células infectadas por el virus de SARS-CoV-2 pero ahora lo que vamos a identificar es si el cambio es constante a lo largo del tiempo pero determinando la presencia del RNA de la proteína N cuando hacemos el knockout para las diferentes proteínas entonces aquí observamos los western blood donde podemos identificar en las columnas que G1 G2 G3 representarían tres RNAs guías que nos ayudan a dar consistencia a la parte experimental y en esta otra imagen pues podemos observar cómo al realizar el knockout para los diferentes genes podemos identificar que se disminuye la presencia del RNA del virus SARS-CoV-2 en las células infectadas independientemente del tiempo ok entonces aquí les marco por ejemplo que tenemos en primer caso cinco horas se ve disminuido en el caso de CDC CCDS-22 lo mismo ocurre en el de 10 24-48 horas es un fenómeno que se repite independientemente si estamos hablando de la proteína perdón del gen CDC-22 BPS-35 SNX-27 etcétera ahora el siguiente punto pues que necesitamos darle reproducibilidad al respecto es que no sabemos si es un fenómeno propio del linaje celular entonces lo que hicieron en este caso fue repetir los ratones knockout para un grupo de genes en específico y de igual vamos a infectarlos con el virus SARS-CoV-2 y se dan cuenta que en todos en todos los casos hay una disminución de la del porcentaje de RNA de la de la RNA del gen N del virus SARS-CoV-2 sin embargo en el caso en específico de las de estas células HUH que son células del carcinoma hepático solamente al momento de realizar el knockout para ACE2 es la única que es significativa ok entonces si se observa una disminución pero no alcanza a ser significativa ok ahora el problema del abordaje anterior es que nos brinda herramientas importantes para poder identificar de forma masiva los cuáles son los genes y las proteínas que pueden estar involucradas en la infección viral sin embargo lo que hacemos en el análisis de RNA con los RNA grías en el sistema CRISPR-Cas y en específico con la librería Gecko es general indels y cuando generamos indels inserciones y de lesiones cambiamos el marco de lectura y generamos proteínas no funcionales o parcialmente funcionales entonces la crítica que podemos decir es que pues no sabemos si en realidad los resultados que estamos observando pueden ser efectos solamente del abordaje experimental realizado entonces mueven un segundo se mueven a un segundo abordaje que sería por RNA de interferencia con un grupo de genes seleccionados y determinan justamente si al realizar con RNA de interferencia para poder eliminar de forma mucho más bueno de mejor manera la expresión de las proteínas pues se dan cuenta que independientemente perdón se dan cuenta que con RNA de interferencia a la hora de eliminar los genes en específico otra vez marcado en amarillo los que están involucrados con la unión y con la unión y la endocitosis de forma inicial pues también cuando hacemos con RNA de interferencia pues se observa una disminución del porcentaje de células infectadas por SARS-CoV-2 lo que nos dice que independientemente de la técnica observamos resultados similares aunque no en la misma proporción o no en el mismo rango además de eso validan cuál es el número de células infectadas en relación a los cambios del CRISPR de los RNA y se dan cuenta que pues menor número de células cuando hay un menor número de células infectadas es porque hay una elevada concentración de los RNA cides ahora ya que podemos ya que identificamos cuáles son las proteínas que están que son relevantes al respecto el siguiente sería si son blancos terapéuticos entonces lo que hacen es ir a la base de datos la DGIDB que es Drug Gene Interaction Database donde se describen todas las moléculas que pueden funcionar como fármacos o que están en proceso de transformarse en fármacos o pequeñas moléculas con actividades desconocidas o inhibitorias que se proponen a futuro como estrategias terapéuticas entonces de acuerdo a la que estamos analizando parte de los 1203 genes nos centramos justamente en la parte rosita y esta imagen es la que nos muestran cuando vemos cuáles son los genes que pueden ser target de un fármaco nos damos cuenta que los que son los que están en la parte más arriba en la parte superior pues tienen no han sido estudiados o no han sido abordados como blancos terapéuticos excepción este que nosotros tenemos por este lado pero que otros genes que sí se ven modificados y que formaban parte de los 1203 genes sí forman parte de los blancos terapéuticos y deciden abordarlos ok entonces qué es lo que van a hacer en este caso pues van a determinar cuál va a ser el cambio tanto a nivel de los porcentajes de células infectadas todo como el de los de la presencia del RNA de la proteína perdón del RNA del gen N del virus SARS-CoV-2 ok entonces cuando realizan el abordaje farmacológico van a ocupar las células acuérdense que seguimos con nuestras células que son A549 ácidos positivos y van a realizar el abordaje farmacológico en diferentes para diferentes puntos entonces en este caso les marco los que los vías las vías de señalización que están afectados o las proteínas que están afectadas sobre las cuales ya habíamos platicado que sería en este caso la PI3K3C y la catepsina L ok dentro de estos dos cuando se realiza el tratamiento con los con diferentes tipos de fármacos usando como control el remdesivir nos damos cuenta que hay una disminución en la presencia del RNA del RNA viral de la proteína N ok entonces nosotros esperaríamos que si el tratamiento no funciona al menos se queden a nivel de 10 a la 0 o si el tratamiento permite la permite la replicación viral nos iríamos hacia la derecha si lo inhibe nos iríamos hacia la izquierda entonces como en control observamos al remdesivir y entonces nos damos cuenta que es un buen control que se inhibe la síntesis de los RNAs virales y cuando analizamos la la inhibición de la vía con diferentes compuestos nos damos cuenta que tenemos diferentes que nos ayudan a disminuir hasta 100 veces la cantidad de RNA de la proteína N presente dentro de los que estamos marcados pues tendríamos a los PIK3C y la catepsina L que ya dijimos que son relevantes para el proceso y que ya habían sido descritos previamente pero también aparecen otros como las metaloproteinazas de matriz o inhibidores de otras vías de señalización como el TRKCA ¿ok? Ahora una pregunta que siempre hacemos desde el abordaje farmacológico es que si bien estamos observando una disminución de la presencia del RNA del RNA N del SARS-CoV-2 pues debemos de saber si es porque hay menos células infectadas o si es porque se están muriendo de estas células entonces se observa que en la mayor parte de los tratamientos farmacológicos sobre todo donde observan cambios de disminución de 100 veces la presencia del RNA la viabilidad celular en este tipo en específico se mantiene ¿ok? Ahora por última parte también nos hablan de que hay fármacos que pues nos permiten la replicación viral y son los inhibidores no selectivos de las desacetilasas distonas pero que en consecuencia pues causarían una disminución de la viabilidad celular entonces de todos los que nosotros estamos observando aquí casi todos son significativos a excepción el cerebelesilib el odanacatanib el agentamicina y el vinimentinibipep ¿ok? Todos los demás cambian de forma significativa en relación al DMCO al tratamiento control pero en este caso pues nos vamos a centrar en los más relevantes que serían los inhibidores de la PEI3K de la proteína PEI3K3C3C3 que serían el PEI3K3P el compuesto 19 el CER405 el autofinib el inhibidor de la catepsina L que sería el ALN el inhibidor de la metaloproteinase de matriz 12 que sería el hidromastat entonces considerando lo anterior pues ya les dije si sólo analizamos la en el anterior solamente analizamos la presencia del RNA pero queremos saber si afecta la infectividad entonces realizan tratamientos pero ahora identificando el porcentaje de células infectadas mediante inmunofluorescencia determinando la presencia de la proteína N entonces cuando realizan este tipo de abordaje nosotros podemos observar en el eje de las X los fármacos y las vías de señalización o las proteínas que están afectando más bien proteínas que están afectando y en el eje de las Y el porcentaje de células infectadas si nosotros obtenemos fármacos que disminuyan de alguna forma la infección del virus SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo observaríamos que habría menos presencia de células positivas si es efectivo y si no es efectivo tendría que ser de la misma forma o incluso más alto entonces cuando se realiza este tipo de abordaje se encuentran que justamente los fármacos que ya se habían descrito a través del RNA pues siguen manteniendo este siguen manteniendo esta este efecto que ya se había descrito pero al mismo tiempo pues entra se denota el efecto del tamoxifen ¿ok? un tamoxifen que no se había descrito de forma en el anterior en este caso parece que sí afecta el porcentaje de células infectadas ¿ok? disminuye el porcentaje de células infectadas en este modelo in vitro entonces lo que hacen es ahora la combinación de los diferentes RNAs guías para la proteína PI3K3C3 que es como la más relevante la que tiene más fármacos y la que pudiera ser un blanco terapéutico y se dan cuenta que con el tratamiento pues primero con el tratamiento con los RNAs guías pues disminuye la la carga viral a diferentes niveles pero cuando además de eso agregamos el inhibidor del inhibidor farmacológico disminuye sobre todo en el caso del SAR 405 ¿ok? entonces en los otros disminuye también pero es más relevante en el caso del SAR 405 ¿ok? entonces ya que tienen identificados bien los tratamientos farmacológicos lo que hacen es ver si cuando los agregamos de formas si podemos tener un aumento del efecto terapéutico cuando hacemos combinaciones farmacológicas y lo que hacen es determinar de nuevo el porcentaje de células infectadas por el virus SARS-CoV-2 y tenemos en este caso marcados en azul cuáles son los los fármacos que ya nos nos habían dado que nos habían dado algún efecto o que participan en la vía de señalización o que son porque finalmente pues forman parte de la de la inhibición por ejemplo de la vía de PI3K3C de la vía de PI3K3C y la inhibición en específico de la PI3K3C y se dan cuenta que cuando agregamos tamoxifen se mejoran todos los efectos independientemente si estamos hablando del ALLN que era dijimos que era inhibidor de la catepsina L o de la de estos demás compuestos que eran inhibidores de la vía de PI3K en el mismo caso pasa lo mismo con el ALLN y las combinaciones con la inhibición de la vía de PI3K pero no pasa lo mismo en el caso del SARS-405 ok entonces en este caso nos dice que agregar de forma compuesta tratamientos nos podrían ayudar a mejorar o más bien a disminuir el porcentaje de células infectadas por algún mecanismo ok ahora pues las conclusiones que tenemos parciales hasta este momento es que los fármacos propuestos afectan tenemos una serie de proteínas que participan en el proceso del ciclo viral del SARS-CoV-2 que tenemos fármacos que afectan ese ciclo pero que una de las cosas más relevantes que nosotros debemos observar es que las proteínas cuando hacemos los knockout o los RNAs de interferencia estamos alterando de forma estamos alterando el sistema en general entonces sabemos que los sistemas biológicos tienen herramientas de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa y estructuras que nos dan estabilidad entonces cuando nosotros hacemos inhibición de alguna de las proteínas por ejemplo en el caso en específico con la librería Gecko y los RNAs guías estamos afectando una pero también podemos estar desestabilizando el sistema en otras formas entonces de forma intuitiva podríamos pensar que a la hora de inhibirlos vamos a infectar el proceso de la célula pero pues también se podrían modificar patrones de expresión génica que participan en la respuesta de infección viral intracelular es decir que al realizar estos cambios estos knockouts podemos modificar otros procesos celulares que están relacionados con la infección viral también podemos afectar vías metabólicas que pueden afectar la supervivencia celular y por último y no menos importante retomando la idea pues podríamos afectar el tráfico vesicular de los componentes celulares y en el momento en que alteramos la fisiología celular pues podríamos afectar por tanto en conjunto toda la replicación viral pero pues consecuencias con consecuencias funcionales inesperadas ahora para poder identificar esto vuelven a hacer un análisis masivo que va a ser a través de Exitec Exitec perdón Exitec que sería secuenciación Exite que es lo que van a hacer van a trampar las células van a identificar bueno van a trampar las células van a identificar cuál es el RNA guía y una vez que identifiquen el RNA guía van a hacer la captura de los transcritos para poder hacer análisis de los cambios del transcriptome en lo general que nos está ya indicando que cuando nosotros hacemos un knockout cuáles serían los cambios en la expresión génica en la célula ahora cuando realizan este tipo de abordaje se dan cuenta que en el caso de las proteínas principales que estamos hablando de las 30 eligen un par no las muestran todas y estamos en este diapositivo observando un mapa de calor donde observamos los cambios de la expresión génica mediadas por la perturbación con CRISPR-Cas donde nos damos cuenta que pues cada uno de los genes que nosotros estamos realizando un knockout tiene un patrón diferente al menos de expresión tanto a la alza como a la baja pero que presentan firmas genéticas similares ok ahora este si bien es el mapa global y nos ayuda a identificar algunas de las proteínas cuáles serían los cuáles serían los o sea tenemos cambios globales y ahora tenemos que identificar como hicimos al principio en cómo están en qué procesos están involucrados pues estos cambios globales entonces lo que hacen es presentarnos dos tipos de gráficas igual en estas podemos observar cuáles son los cambios hacia la baja una down regulation de la expresión de los genes de los diferentes genes involucrados en estas vías para los nocaut de RAP7 CDC22 AC2 PI3K13 que son los genes como hemos discutido o que hemos platicado hasta este momento sin embargo los más interesantes que nos plantea este artículo son los genes que se expresan a la alta hay una up regulation cuando se verifican los genes que tienen una up regulation cuando se hace la perturbación con el sistema CRISPR-Cas se dan cuenta que muchos de esos genes están involucrados en la vía de síntesis del colesterol ok entonces podemos hablar por ejemplo de la vía del mevalonato la vía de la dipogénesis elementos de respuesta a esteroles receptores nucleares entre muchas otras cosas entonces van a poner la atención sobre justamente este cambio a la alza sobre la expresión génica del colesterol de los genes involucrados en la biosíntesis del colesterol y el metabolismo en general de los lípidos entonces se afecta la expresión génica de los miembros de la vía del metabolismo de los lípidos en específico del colesterol y si bien el artículo no lo menciona me gustaría comentar que se ha descrito desde hace mucho tiempo que el colesterol participa en los procesos de fusión de las membranas de los coronavirus entonces este hallazgo es consistente y parece empezar a dar bueno nos hace ver que biológicamente es consistente con otros reportes que se habían hecho antes donde los coronavirus requieren la síntesis de colesterol y que haya concentraciones adecuadas de colesterol para que puedan realizar sus procesos infectivos entonces si modificamos los genes involucrados en la vía en este tipo de vías hacia la alta o hacia la baja pues estaríamos afectando los procesos de fusión en las membranas y en tanto impediríamos que se libraran los contenidos a nivel intracelular entonces lo que van a hacer es justamente determinar si hay cambios en los niveles de colesterol cuando se hacen los knockout con CRISPR-Cas y se dan cuenta que sí que cuando estamos analizando los diferentes genes estos genes que participan los cuales hemos mencionado RAP7 PEI3KC CS22 a las atapeasas hay un aumento de la concentración de colesterol intracelular y se fijan cuando tenemos el control no tratado con los no relacionado es un RNAs no relacionados con estos observamos un nivel pero cuando hacemos la inhibición en estos genes observamos un aumento en las concentraciones de colesterol dentro de las células infectadas perdón dentro de las células ok entonces se está acumulando colesterol y igual relevante no lo menciona pero la acumulación del colesterol en endosomas tardíos y lisosumas contribuye a la defensa de las células pedera en respuesta a interferón en el caso de la influenza ok entonces esto pues es relevante desde el punto de vista funcional porque es algo que ya se había descrito para otros tipos de virus en el caso en específico de influenza tipo A que cuando nosotros modificamos el colesterol cuando se acumula el colesterol al nivel vesicular pues interferimos con los procesos infectivos y también relevante pues la acumulación del colesterol en los endosomas tardíos alteran el tráfico vesicular es decir este proceso que nos estaba ayudando a que ocurriera el ingreso del virus y que nos permita la salida del mismo virus pues se ve afectado por los niveles de colesterol ahora ya que tiene identificado que el colesterol puede ser relevante van a se va a ocupar un tipo de fármaco empleado en la clínica de forma constante que es el amblodipino el amblodipino sabemos que es un tipo de fármaco es un inhibidor de canales de tipo canales de calcio tipo L y se emplea de forma constante como como parte del tratamiento de la hipertensión arterial sin embargo uno de los efectos secundarios a nivel celular que tiene el amblodipino es que aumenta las concentraciones intracelulares del colesterol ok entonces si nosotros inhibimos con amblodipino y aumentamos las concentraciones de colesterol esperaríamos por tanto que hubiera una disminución de la presencia del virus SARS-CoV-2 la producción y de la replicación viral es justamente lo que encuentran cuando hacen el tratamiento con amblodipino en primer caso observan que aumentan las concentraciones intracelulares de colesterol en comparación al DMCO y cuando se van a determinar si el tratamiento con amblodipino modifica la presencia de la proteína N mediante PCR cuantitativa se dan cuenta que cuando se hace el tratamiento con amblodipino pues disminuye la cantidad de disminuye la cantidad de RNA presente y pues no solo eso sino que también afecta el número de formación de placas es decir que se están generando menos partículas virales infectivas cuando se realiza un tratamiento con amblodipino como parte de sus controles si se fijan solo hemos estado usando la proteína N para poder identificar determinan si hay cambios en la expresión digo en la presencia de todo el genoma viral de las diferentes proteínas y se dan cuenta que independientemente si estamos hablando de las proteínas de la espiga o las proteínas perdón el RNA que nos dará la proteína de la espiga o el RNA que nos dará la proteína NCP o la proteína M o la proteína N todas se ven modificadas hacia la baja cuando tenemos el tratamiento con amblodipino ahora como parte de los controles pues observamos que el tratamiento con amblodipino no es tóxico al menos en esta línea celular la viabilidad se mantiene constante algo que conocemos por parte de la farmacología del mismo amblodipino y que el tratamiento con el amblodipino pues también nos va a modificar una parte de la expresión génica en este mapa de calor que tiene que ver con el el clúster de colesterol o sea el grupo de genes que van a intervenir en la biosíntesis del colesterol ok ahora ya que tenemos identificado esto pues nos damos cuenta que el tráfico vesicular está involucrado de forma importante en la aparentemente en la efectividad dentro de del virus SARS-CoV-2 y entonces pues el último paso sería es ya sabemos que modifica el colesterol ya sabemos que nos puede afectar el tráfico vesicular y el último punto que se van a abordar es si realizar este tipo de abordajes perdón realizar los knockouts selectivos para los diferentes miembros de la bien dos o mal nos puede modificar la presencia en la membrana de las proteínas ok usualmente nosotros consideramos que las proteínas están en la membrana de forma constante pero debemos recordar que hay procesos de endocitosis y procesos de reciclaje que nos ayudan a regresar y mantener al menos de forma constante la presencia de algunos receptores en condiciones estándar ahora si nosotros realizamos alguno de estos knockouts nosotros esperaríamos que el tráfico vesicular en general se viera afectado y por tanto la presencia del receptor AC en la membrana también debería de observarse afectada si tenemos AC2 en la membrana entonces eso nos estaría explicando también por qué no se observarían por qué se observaría una menor cantidad de RNA de N que va a codificar para N y también un número menor de partículas infectivas ¿cómo van a realizar este abordaje? pues lo realizan de dos formas el primer caso es a través de citometría de flujo que nos va a ayudar a identificar la presencia de la proteína AC a nivel de la membrana entonces en los histogramas que les estoy mostrando en la imagen podemos observar que cuando nosotros tenemos un RNA guía de un gen que no está directamente involucrado con el tráfico vesicular la expresión del receptor AC está movida hacia la derecha pero cuando nosotros nos movemos perdón la presencia del receptor AC2 está movida hacia la derecha pero cuando nosotros en específico alteramos a RAP7 que es una de las más relevantes en el tráfico vesicular sobre todo en el sistema retrógrado y en el anterogrado pues nos damos cuenta que el histograma se mueve hacia la izquierda lo que nos estaría diciendo que hay menos células que son positivas al receptor AC2 ahora cuando observamos el gráfico de los resultados nos damos cuenta que pues se repiten los datos que estamos observando en los histogramas y cuando hacemos la perturbación con RAP7A que sería el knockout selectivo para RAP7A hay una menor presencia de células positivas al receptor perdón a la proteína AC2 en la membrana celular algo que se observa de forma también constante cuando estamos hablando también de la vía de PI3K3C perdón de la vía de PI3K y en específico de la proteína PI3C3 ahora ya que sabemos que AC no está en la membrana a que este AC2 no está en la membrana pues la pregunta sería ¿dónde está? ok podríamos pensar que dentro de los cambios de la transcripción tendríamos afección en la producción de este RNA mensajero o su traducción pero en este caso bueno ya observamos que pues no hay cambios relevantes en relación a RAP7 en relación a AC2 lo observamos en el caso de la transcriptómica y se sospechan que pues como está afectado el tráfico vesicular entonces debe de encontrarse en alguno de los de las partes del perdón en alguno de los compartimientos el procesamiento normal de las vesículas entonces para determinarlo lo que hacen es observar por inmunofluorescencia la localización de AC2 tanto en endosomas tanto a nivel endosomal como a nivel disosomal entonces en las imágenes que nosotros estamos observando la presencia del receptor AC2 la observamos como en color rosado por la inmunofluorescencia la tensión de los núcleos en color azul y nos fijamos por ejemplo en este lado que tenemos al RNA guía para la proteína RAP7 y nos damos cuenta que hay un patrón que se observa diferente en comparación con el RNA guía no relacionado donde si nos fijamos con cuidado parece que se encuentra en patrones punteados lo que nos haría sospechar que se encuentra como parte de los que está en alguna de las vesículas o al menos está acumulado a nivel de citoplasma ok ahora ya que sabemos que no está en la membrana pues tenemos que identificar en cuál de los dos puntos está si puede estar a nivel de endosomas perdón si puede estar a nivel de endosomas o si puede estar ya a nivel de lisosoma y a través del abordaje nos damos cuenta que tenemos estos dos marcadores que serían el EA1 y el lisotracker el EA1 es un marcador de endosomas tempranos y el lisotracker es un marcador de lisosomas entonces a la hora de realizar la colocalización de estas mediante inmunos perdón mediante microscopía confocal observamos que cuando se juntan los dos colores cuando se juntan los dos colores nos indicaría cuál sería la posición o la localización una localización aproximada donde se encontraría ese receptor entonces observamos que colocaliza militariamente la marca de color rosa que correspondería a AC2 con los marcadores de endosoma y muy poco hay muy poca relación entre el AC2 y el lisotracker lo que nos estaría indicando que el receptor AC2 en el caso del knockout para RAP7 se está localizando en endosomas pero no llega a nivel de lisosomas tenemos nuestra gráfica donde nos observamos que la mayor parte del AC7 con el knockout está a nivel de vesículas como buen artículo nos dicen cuál serían puede ser igual otra vez fenómeno de la línea celular entonces lo que hacen es realizar este mismo procedimiento en células de cáncer de colon y en células en otro tipo de carcinoma de pulmón y observan resultados similares que se está acumulando el receptor perdón la proteína AC2 a nivel de endosomas ok ahora después de todo esto ¿qué podemos concluir? entonces los los el artículo nos ayuda a bueno es por dar a nivel celular la fisiopatogénesis del SARS-CoV-2 el artículo en conjunto con los demás artículos que se han reportado y que el mismo artículo cita pues nos está empezando a identificar cuáles son las proteínas relevantes que están participando en el proceso del ciclo replicativo viral entonces eso es algo que es nuevo porque podemos identificar nuevos blancos terapéuticos ahora dentro de esto pues están involucradas diferentes vías de la función celular debemos de recordar que si bien las proteínas de las cuales estamos hablando por ejemplo RAP7 o por ejemplo también Catepsina L participan en el ciclo replicativo viral pero no son exclusivos del ciclo replicativo viral es decir que nosotros pudiéramos tener una interacción entre las vías que también habría que que se debería dilucidar ahora además de esto pues nos habla de nuevos blancos terapéuticos y estrategias farmacológicas que nos pueden ayudar en un futuro a disminuir a mejorar el tratamiento de los pacientes con el SARS-CoV-2 y creo que de lo más relevante al respecto es que nos menciona que el tráfico vesicular y el metabolismo del colesterol pueden ser relevantes un hecho que ya se había descrito de forma básico en un periodo no de pandemia pero que lo vuelve a traer a colación con un nuevo tipo de herramientas además de esto el artículo menciona que pues es necesario seguir haciendo abordajes epidemiológicos porque el amblodipino lo ocupamos o se ocupa de forma continua en la clínica y ya se ha reportado o al menos dice que algunos trabajos han reportado que el amblodipino si modifica la parte de la historia clínica y la infección de los pacientes con SARS-CoV-2 pero también ponen en punto sobre lo que se observó sobre tamoxifen entonces sabemos que tamoxifen es un tipo de fármaco que se emplea de forma terapéutica para cáncer de mama estrógenos positivo receptor estrógenos positivo pero pues en este caso también nos menciona que participa en la vía de PI3K entonces habría que también realizar abordajes epidemiológicos que nos ayuden a sustentar sobre si las mujeres que están siendo tratadas con tamoxifeno tienen cambios en la historia natural de la enfermedad por la infección por SARS-CoV-2 entre otras cosas ahora si bien este artículo nos plantea cosas interesantes quiero que consideren que el control que ocuparon es Remdesivir ok el Remdesivir ya es un fármaco que solamente en Estados Unidos ha ocupado o ha tenido la aprobación de uso de emergencia con resultados sin tener resultados fiables para atención al paciente porque estoy mencionando esto porque los resultados que nos están mostrando en este artículo son resultados de una primera fase de una fase 1 del desarrollo de fármacos o sea lo que nosotros estamos observando no es para ir a aplicarlo directamente sobre el paciente sino que se requieren aún más estudios tanto en modelos animales como al final de cuentas en el humano tanto en abordajes epidemiológicos o incluso ya en abordajes terapéuticos dirigidos y que pues solamente digo desde el punto de vista nos ayuda a identificar bastante bien cuáles son las proteínas del huésped necesarias para que pueda ocurrir el proceso de replicación viral y como estas pueden estar afectando diferentes vías pero que los resultados no son para poder pasar directamente para el paciente sino que requerimos realizar investigación al respecto entonces es todo les agradezco que me hayan escuchado muchas gracias no sé si hay tiempo para preguntas Valeria solamente daremos espacio para una o dos preguntas a lo mucho doctora que no sé si pueden levantar la mano por favor mientras alguien se anima bueno yo los invito a que revisen el artículo que también se les compartió desde el punto de vista metodológico es una verdadera joya y se puede aprender muchísimo créanme y bueno pues si no hay preguntas les agradecemos a todos por su asistencia que tengan muy buena tarde no sé si no hay